La policía brasileña dispersó hoy con gases lacrimógenos a un grupo de huelguistas que intentaba bloquear el acceso a una de las estaciones del Subte de San Pablo. A tres días del partido inaugural del Mundial, el paro parcial de Subte, ya en su quinto día consecutivo, se ha sumado a la preocupación generalizada acerca de cómo las autoridades brasileñas evitarán que las protestas callejeras y otros conflictos laborales interrumpan el desarrollo del Mundial. La presidenta Dilma Rousseff reiteró ayer sus críticas contra los paros que pueden afectar al público que irá a los estadios y dijo que era fundamental que la gente tenga derecho a gozar de esta gran fiesta que comienza esta semana.